¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Quiero explicarles el tema de las Fuleadas Premium. Hace unas semanas yo dije que las Fuleadas Premium son malas, te pueden causar baneo. Y todo lo dije yo como para arreglar la comunidad y que no se joda tanto. Pero me puse a pensar yo, ¿en qué está dañando la comunidad que la gente tenga Fuleadas Premium? Si Operación 7 no es un juego competitivo. Si para ser competitivo hay que tener cash. Así que no hay nada de malo. Daniel, ¿me pueden banear? Ok, vamos a dejar ese tema y lo vamos a tocar. Ese tema y es importante que ustedes se queden porque voy a regalar Fuleadas Premium. Así que permanezcan en el video, les voy a explicar lo siguiente. Esta cuenta que estoy usando que se llama Carla Bedoya, que no es mi cuenta. La usaba un chico de Operación 7 que se retiró y por eso me siento libre de hacer este video. Esa cuenta yo la empecé a usar cuando me banearon las mías. Me la banearon y bueno, pues empecé a usar esta cuenta que no es mía, pero que va a ser baneada. Porque al chico le da igual, pues ya hablé con él. Y ustedes dicen, Daniel, ¿qué pasa? Que tienes todo expirado. Todo eso que estoy mostrando y las balas que más o menos alcanzan a ver por acá. Está expirado absolutamente todo. Ustedes dirán, ¿pero por qué, Daniel? ¿Qué onda? Hace una hora más o menos, todas esas balas estaban extendidas, creo que estaba como por tres meses. Y hace unas horas se acabó absolutamente todo. En el mismo momento, ¡pum! Se expiró todo. Y es porque esa cuenta ha tenido siempre Fuleadas Premium. Y también un bug para comprar lanzadores y por eso esa cuenta tiene todos los lanzadores, ¿vale? De pronto sí le falta la MCT9 plateada de pendejadas, así que no le compró el chico. Y yo tampoco quise comprar porque había mucho cash en la cuenta. Y todo eso es con Fuleadas Premium, que no es por lavarme las manos, pero yo no sé cómo se usa eso. No sé cómo se extiende, es con programas. Y yo a duras penas sé editar un video y no voy a saber cómo se hace la Fuleadas Premium. Pero en la parte de abajo está el Facebook de la persona que lo hace. Así que esa cuenta ustedes ya la van a ver baneada. Y esa cuenta básicamente no cargó cash. Básicamente no, nomás cargó esas balas y esos trajes por tres días. Y ya luego lo demás se extendió con Fuleadas Premium. Claro, sí, las Fuleadas Premium son malas, así como el Power Level. Pero solamente afecta al que lo hace, no a las demás personas. El Power Level solamente afecta al que hace Power Level. Las Fuleadas Premium, digamos así, que afecta en ese caso a los de Softnix. Porque no están recibiendo ellos dinero. Entonces, la cosa es así. Softnix te xinga, tú tienes cómo xingar a Softnix, pues qué esperas. Entonces, es muy interesante porque todo eso se puede extender. De hecho, todo está expirado, absolutamente todo. No veo nada extendido y es porque tenía Fuleadas Premium. Así que presten atención a los siguientes, gente. Se va a seguir haciendo Fuleadas Premium ya el día de ayer y también antier que hice video. Pues ha tenido buena aceptación. Mucha gente obviamente desconfía. Y yo te digo algo. Si tú desconfías, no compres, sencillamente. Cómprale a Softnix que mientras que tú le pagas a ellos 10 dólares, a nosotros nos pagas 3. Y te va mucho mejor. Entonces, eso ya es decisión tuya, respetable. Yo no prestaría mi cuenta para que alguien la vaya a equipar, ¿vale? No tengo cuenta, pero yo no la prestaría. Es totalmente respetable. Así que, en la caja de comentarios, escriban su nickname. Y también escriban... Bueno, no más escriban su nickname y tienen que darle like al video, ¿vale? Porque si tiene mucho apoyo, yo voy a estar regalando 3 Fuleadas Premium, ¿vale? Quisiera regalar más, pero todavía no están las cosas para dar mucho, ¿vale? Entonces, más adelante se van a hablar de promociones y cosas interesantes que ustedes deben saber. Y por qué no te van a banear, ¿vale? No te van a banear simplemente porque tú no vas a estar subiendo fotos a Facebook diciendo Ah, tengo todos esos trajes extendidos. No, tú te vas a quedar callado, vas a jugar, no vas a presumir nada. Solamente te equipas y ya, sencillamente no tienes que dar ningún dato de que yo compré en 3x1. Quédate callado, come callado y juega callado. Y así no te van a banear. A mí no me banearon esa cuenta, que no es mía. No me la banearon. Y esa tenía Fuleada Premium. ¿Y por qué no la detectaron? Porque Softnix no tiene cómo detectar cuentas con Fuleadas Premium. Sí lo puede detectar un poco. Si se da cuenta que tu cuenta tiene mucho cash, pero no has comprado nada a Softnix. Pero esa cuenta sí se le ha metido cash. Pero no exactamente para extender los items, sino para comprar loterías de oro más cash. Para sacar partes doradas. Y las secundarias anheladas se obtuvieron comprándose con un book que hay para comprar secundarias anheladas. Que ya no lo son, ¿vale? Entonces, te pueden banear, claro. Si se dan cuenta que tu cuenta nunca ha tenido cash. Pero no te va a pasar si tú no subes fotos o videos mostrando todo lo que tienes presumiendo, ¿vale? O si no ya te pueden rastrear y te pueden chingar. Así que, espero que ustedes hayan compartido este video en Facebook también. Y dejando su nickname para ver si selecciono tres personas. Quiero seleccionar más, pero bueno, eso ya será con más tiempo. Se les aprecia demasiado. Chao.